¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer el poder de Sevens, pero no es muy complejo y no puedo revisar lo que pasa! ¡Mirror-Peace! Si lo revisarás, me parece que me gustarás a la venta de la venta de la venta de la venta de la venta. Lola... puede analizar séptimas que implanto en su interior. ¡Hue, Copen! Tienes unos juguetes la mar de interesantes. Veo que no has cambiado. Pensé que instalar los fragmentos causaría una reacción. Pero de momento, nada. Bueno, bueno. ¡Vamos a ir a ver a Michil! Sí... Michil, ¿estas bien? ¡No sé! Así que es un día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Seguido a una operación y perdió la voz. Pero sigue muy enferma. Y nadie sabe por qué. Así que se queda en unas instalaciones especiales propiedad de mi familia. Antes estaba... en otro lugar. Pero Eden la descubrió. No se porqué se la llevaron esos bastardos. Ella... no recuerda nada de lo que pasó en aquellos tiempos. ¡Muchas gracias, Michiru! ¡Vamos a hablar conmigo! ¿Qué es eso, Lola? 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 ¿Qué es eso? Lo hay que hacer. O sea, eso se ve... A ver,olo se ve como... ¡Andas se siente malo! ¡Y a la puerta! ¡Oi, eso! ¡Oh, ¿Pero bueno esto?! ¡Oh, a los dos! ¡Oh, espero que la zona muestra! ¡Oh, a los dos, however! ¡Oh, a los dos! ¡Oh, oh, oh! ¡¿Que es eso?! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, esto... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? 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 No, espera. ¿Es que es Wolfo? Si, ¿qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que? ¿Que si? ¿Que si la persona no ha pasado? Si, la persona que se ve en la cara... Si, lo que se ve, se vea la sensación de que Lola se transformara en la vida. Si. Si me parece, la sensación de la espalda de Lola se transforma en una forma de sentir mi estilo. ¿Qué? No... ¿Esta es como un estudo, Michir? No, pero lo siento. No has visto nada de eso. No me lo puedo decir. No me lo puedo decir. No has visto nada más de nada. No me lo puedo decir. No me lo puedo decir. No, yo no. Bueno, no, no. ...es que se entienden... ¿Qué es eso? Pero es que le fallece un bloqueado... Noro, dev –lueve a volver a la labor. ¿Pero qué? ¡Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu... Oh, no me ha ayudado a la salida de ir a mi trabajo. ¿Vemos algún componente al otro? Si esto puede ayudarle, no tenemos tiempo que perder. Tenemos que examinar los fragmentos y aprender lo que podamos. ¿Quiere que hablo en el árbol? No, 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 no. Lo que es esto, ¿verdad? Y si no lo sabes, no, no, no. Si, 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 si. ¡Si! Si, 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 si. ¡Si, si, 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 si... Si, 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 si. No tienes nada, pero... No tienes nada, pero te has de saber. Vamos a pasar. Vamos a tener cuidado con tu perigo. No te preocupes. Lo que es, no te preocupes. No puedes estar con tu perigo. No te preocupes. Resolvete. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vale, otra vez. ¡Vamos a entrar por así! ¡No! ¡Pero no es nada más que lo que pasa! ¡No te puedo ver la misma! ¡Vamos! ¡Puedo verlo con los datos! ¡Miscil, creo que voy a cambiar los cambios! ¡Miscil, pienso que yo soy el responsable de los cambios de Lola! ¡No puedes verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! Si de todas esas datos, el sistema de Mi-jiro está recuperando deslegado de la movilidad. Vale, que muchísimas gracias. Mira, Muchísimas gracias como diciendo, es que el nuevo componente de Lola es muy especial. Creo que el proyecto de Lola se controlará por la próxima opción. Con eso, y mi chaqueta, yo también puedo ganar potencia. Debería hablar con Mithil a menudo, para aprovecharlo al máximo. Pero, ¿qué estoy diciendo? Debería hablar con ella en cualquier caso. ¡Exacto, Copen! ¡Ay! Ya te iba yo a dar una buena torta por decir semejante estupidez. ¡Esto es que te vayas a mirar! ¡Esto es que estoy muy bien, ¿verdad? ¡Esto es que te vayas a mirar! ¡Exacto! Es el deber de todo hermano mayor cuidar de sus hermanitos. Más te vale, Copen. Aunque no te preocupes, yo me encargo de eso. Vale, ahora... Ah, vale, no tenemos nada, creo. Sí, no tenemos nada, creo. A ver, programación... Esto es un poco raro. Mmm... Vale, esto es un poco raro. No tengo ni idea de cómo van las cosas, pero... Cuestión de acostumbrarse, supongo. Vale, en ese caso... Vale, en ese caso... Babel, Isla de Sueños, Autopista Prisma y La Ciudad Congelada. Empecemos por Babel. ¡Eden! 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 Vuelve a Spendal! ¡La Ciudad Consiglia hay una cero de castigo! ¡Servantes, 자주 botones! ¡Eden! ¡Claro que estáis! ¡Qué tase, todas las cosas que intentan! ¡Neces las Zonas de la Cielo! ¡Que te llamas a la Cielo! ¡Diosa de Esna! ¡Ah! 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 ¿Qué.. una cual? ¡No hay un brazo! ¡Pero, mi cabello! ¡Pero, mi cabello! ¡Pero, mi cabello! ¡No puedo escuchar! ¿Pero, mi cabello? ¡No puedo escuchar! ¡No lo han pasado! ¡Oh, la cabeza de un cabello! Esto también es lo que pasa de nuevo. ¡¿Cómo podemos escoger? ¿No es la mitad de las leyes? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, pues... Por ejemplo, hay que ser más altísimaивалía. ¡¿Lo sabes?! ¿Que no te parece? ¡Sei que eso! ¡Ah! 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 Tal vez el sistema reto de la fortaleza es muy rápidamente. ¡Oh, no! No es un problema de eso... ¡Ah! 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 ¡No! ¡No es bueno! ¡¿Lo de ahí?! ¡¿Es verdad que estás distinta cuando se encabe? ¡Ah! ¡¿Pero se cuesta cuando llegas pero puedes上ír a la cima?! Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora esperan que los de la paz no es el nudo. ¿Es el nudo? ¡Claro que aprendas! No, 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 no. En ese momento, tu estuvo en el camino de la parte de la gente. ¡Aaah! La dakika aún hay que crear su enemigo. La sincerely que la principal en que tiene lo que hay en los soldados sabrosos es. ¡Los días! ¡Dios! 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 ¡Los días! ¡Pero vengo a la Tierra! ¡El proyecto es el que no eres como la Tierra! ¡Dios! ¡Estamos adelante, el teléfono de la Tierra! ¡Me he tenido el trabajo de la Tierra! ¡Suscríbete, seguidme! ¡Hecho! ¿Eso es la única dieseña? ¡¿ מא� Maldirrussi?! ¡E trillion de vista thru floto en la peluga de la tienda! ¡Eso sea DEM Butto! ¡ca succeeded! ¡Aquí está. Con ella. ...Todo el agua, ¡ahhh que ahora! ...¡¡Ah! ¡Hasado! ...¡Todo el agua! ¡Aquí está la luz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jumpso! ¡El agua está en el lugar! ¡Pero que se le dará un maldito! ¡Tiene toda la toi! ¡Pero que no se le diga que alguien se ha perdido! ¡Esto no es como que se le diga! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí para que se las pierda! ¡Pero esperes! ¡Aquí para que se las pierda! Aquí donde se pregunta sería... ...¡Woooh, wow! ¡Vamos! ¡Lola! ¡Los de la Gana! ¡No! ¡Lo vieron! ¡¿Vamos, Lola?! ¡¿Nosotros?! ¡Ya ven! ¡¿Y por eso?! ¡¿Esto es todo eso?! ¡¿Qué? Lola! ¡¿De qué!? ¡¿Todo eso?! Que no es solo la idea de la WCF... ¡No tiene nada deigo con la WCF! ¡ciré una fuerza de los recursos del HAA! ¡Hala a la primera parte del virus! ¡Hala a la primera parte de la WCF! ¿Puedes retirar el agua a fiestas? ¡Hum! ¡Hum! ¡Nasuki, la nubia de la Tierra, que no hay espacio en la ley! ¡Hum! 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 Ahora sí... Ahora sí. ¡Oye! ¡En serio, me reitero! Si, yo, soy un ladrillo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y nosotros no tenemos nada más! ¡No, esto es mucho! ¡No me olvides que no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ah!!! ¡¡¡¡¡¡¡Ah!!! De verdad es que solo se ha ido a la cubana de posibilidad de llevar el alizador a la punta de ropa. Te lo deseo. ¡Puedo pedirle a tu amor, Akira! ¡Aquí te has esperado, Lai-Fou-san! ¡Aquí está la luz de la星 que se llama! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Pero te has visto? ¿Pero te has visto? ¿Pero te has visto? Si tuve que venir, me ha visto que te ha visto que el cielo se te ha visto. Y, me ha visto que el cielo se te ha visto como si te ha visto. ¡Vamos! 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mi nombre es... ...Pantera. ...Tengo que seguirme conmigo. ¿No? 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 ¿Pero qué es lo que te ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Pero no? Me llamo Nikkei. ¡Pero que soy tu líder! ¡Pero que eres 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 tu líder! ¡Suscríbete al canal! 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 Un arma X that... ...el tren que protegido al video. ¿Qué te esperabas? ¿No todo iba a ser bueno? ¡Eso es lo que me gusta, Akira-kun, ¿verdad? ¿Por qué no...? Yo quiero ayudar a Jules, de verdad. Ah, Copen, de verdad, ¿qué es lo que tramas? Aparte de ayudar a tu hermanita, claro. Bueno, sé que Copen es un buen tío. No dejará que le pase nada a Jules. O eso quiero creer. Bueno, de momento nos quedamos aquí. Así que dicho esto, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!